Volví a nacer Tu me diste vida eterna Volví a soñar Diste alegría a mi historia Estoy listo para celebrar Estoy listo para lanzar Nada ni nadie me detendrá Pues solo en Jesús Tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Tengo gozo Tengo otra oportunidad Mis lágrimas cambiaste Y jamás volveré atrás Me llevarás de gloria en gloria Estoy listo para celebrar Estoy listo para lanzar Nada ni nadie me detendrá Solo en Jesús Solo en Jesús Tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo En mi boca En mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Tengo gozo Y yo tengo gozo Yo tengo gozo Yo tengo gozo